Homenaje a Goya, 2015. Óleo sobre lienzo. Al incluir una obra universal en un espacio vacío monocromático, pretendo establecer por un lado un diálogo entre el cuadro y su entorno, y por otro, remover la memoria artística del espectador hacia el pintor homenajeado. En un entorno vacío, sereno y equilibrado, con una uniformidad cromática de gama fría, integro una pintura universal para que interactúe en ese espacio. Amalia Navarro Jara, Alicante, 1958. Cuenta con diversos premios a lo largo de su carrera profesional, entre los que destacan el primer premio Certamen Nacional de Artes Plásticas Ciudad de Palencia, el primer premio en el decimocuarto Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Castellón, el primer premio Tercer Certamen Internacional Pintura Toledo Puche de Cieza, el premio Pintor Jerónimo Martínez en el Certamen Nacional de Artes Plásticas Ciudad de Elche, mención de honor en el Certamen Europeo de Pintura Antonio López, mención de honor en el sexto Premio de Pintura Aula Artes Plásticas de la Universidad de Murcia, primera mención de honor Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Ellín, premio adquisición de obra por la Diputación de Alicante en las convocatorias de Artes Plásticas en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, y premio adquisición de obra en el Certamen Nacional de Pintura de la Fundación Jorge Alió. Ha ilustrado la portada y realizó las ilustraciones del libro Orihuela y los llantares de la Vega Baja, editado por la Diputación de Alicante. Ilustró la portada de la novela Meando en la puerta del vecino, editorial Zócalo. Es dama de la Real Orden de San Antón y vocal del Patrimonio Histórico Artístico de la Ciudad de Orihuela. Ha expuesto de manera individual en la Sala de Exposiciones de la Fundación Caja Murcia en Madrid, en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de la Diputación de Alicante, en la Sala de Exposiciones Fundación Cultural Miguel Hernández y en la Sala de Exposiciones Fundación del Mediterráneo. De manera colectiva, ha expuesto en Madrid, Valencia y Alicante.